Cuando dropes tu bola bajo las nuevas reglas, la probabilidad de que necesites solo droparla una vez será mayor, mientras que la aleatoriedad de Sula y después de droparla se mantendrá. El procedimiento es simple. Mantén la bola a la altura de la rodilla, suéltala para que caiga libremente y asegúrate de que al caer lo haga dentro del área de alivio y quede en reposo en ella. No lances, hagas girar o rodar la bola y no dejes que te golpee al caer.